Padres de familia reconocen lo complicado que es para los jóvenes de hoy en día estudiar y trabajar al mismo tiempo para solventar sus estudios. Además, al finalizar la carrera, muchos se enfrentan dificultades para cubrir los pagos de titulación y otros trámites. Por ello, ve necesaria la iniciativa de elevar la pensión alimentaria de los hijos hasta su titulación o muerte en el estado. Pues yo lo veo bien como iniciativa y a la vez es algo como padre uno tiene la obligación de apoyarlos hasta el final, siempre y cuando ellos también aprovechen esa oportunidad porque esa es parte importante, no desperdicien el tiempo y ellos se preparen para el futuro, principalmente porque eso es lo nuevo para México y los jóvenes es el futuro para México. Digamos que garantizas a cierto punto la continuidad de la profesionalización de los jóvenes. Así es, así es, cada día nos piden más capacitación, más experiencia profesional y ya no es necesariamente ahora con el puro licenciatura, ahorita tenemos que llegar a niveles más avanzados como es maestría, posgrados y todo. Asimismo, se destaca que el apoyo económico extendido podría tener un impacto positivo en el rendimiento académico y bienestar emocional de los estudiantes al reducir el estrés asociado con la necesidad de trabajar mientras estudia. Es que en realidad el apoyo hacia los hijos de los padres es importante, siempre y cuando sea recíproco, que vayan bien en la escuela, tengan buenas calificaciones, que realmente el recurso se ocupe para lo que es, que no se gasten otro tipo de servicios. Hay otro tipo de necesidades, bueno, en lo particular, yo tengo hermanos de la mayoría de edad que todavía viven con mis padres y los siguen apoyando, ¿no? En realidad también tiene que ver la cultura y la educación, ¿no? O sea, realmente el aspecto de cómo lo consideran. Pero creo que es una buena herramienta, ¿no? Porque hay muchas personas que no tenemos a veces los recursos para ciertos gastos escolares, realmente, aunque las escuelas son de gobierno, hay que llevar mucho material didáctico. De hecho, yo tengo un familiar que apenas se va a titular y el costo es aproximadamente como de 35 mil pesos, ¿no? Y en realidad no es algo que ellos puedan absorber si en realidad se dedican a estudiar, ¿no? Bueno, al menos yo, en lo personal, trabajar y estudiar siento que es muy complicado. Se puede, pero en realidad ya son personas que en realidad ya pagan su propia escuela, no es como un hijo de casa que en realidad no ha tenido la necesidad de salir a trabajar. Yo creo que es importante. La propuesta ha generado un debate en la sociedad con opiniones divididas sobre su viabilidad y sostenibilidad económica. Sin embargo, los defensores de la medida insisten en que es una inversión en el futuro de los jóvenes y, por ende, en el desarrollo del Estado. Además de garantizar el derecho a una profesión, la propuesta también contempla el financiamiento de la atención médica y psicológica preventiva, atención hospitalaria en casos de enfermedades o accidentes, así como los gastos funerarios, todo antes de la edad establecida. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.